Hola amigos, soy Yolanda Celis y en esta oportunidad vamos a hablar un poquito de los productos de Oriflame. Oriflame es una empresa de belleza que comercializa productos naturales para consumo habitual. Tenemos todos los productos que se elaboran en Europa a base de ingredientes naturales. Nuestros envases son biodegradables, protegemos el planeta. Nuestros productos son elaborados a base de frutas, de flores, de hojas, semillas, raíces, cortezas y algas marinas. Los preservantes que utiliza Oriflame son derivados de las plantas. No probamos en animales, tenemos más de 160 científicos. Ellos son los encargados de hacer los productos, de probarlos. Luego pasan 8 años de prueba para que tú lo puedas tener en tu catálogo. Bueno, somos los únicos en Perú que hemos salido invictos en las pruebas de aspecto que nuestros labiales no contienen plomo. Quiero compartir contigo en esta oportunidad que las pastas dentales de Oriflame no contienen triclosan. En Oriflame la sustentabilidad siempre ha sido y será muy importante para Oriflame. Encontrar inspiración en la naturaleza y respetar el medio ambiente son la llave de nuestra filosofía. Nuestros productos son libres de siliconas. Todos nuestros productos que se enjuagan se descomponen en forma natural sin causar ningún tipo de impacto negativo en el ambiente acuático. Si estás interesado o no tienes una persona con quien contactarte de Oriflame, puedes llamarme a los teléfonos que aparecen en pantalla o mándame un mensaje interno. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Próximamente estaremos hablando de más productos de Novege.